Bien, muy buenos días amigos de En Vivo Durango, pues seguimos aquí en el Centro Cultural y de Convenciones Bicentenario en la ciudad de Durango y aquí nos platica el subsecretario de gobierno del estado, José Luis López Ibañez, una situación pues que de alguna manera para Durango empiezan a ser novedosas las resoluciones, un juez de lo federal ha dictaminado pues que le ha pedido, ha instruido a través de una sentencia que el estado admita el registro de una persona con un nombre diferente, algo así es lo que nos platica, era una mujer, ustedes se lo habían negado ese registro porque quería llamarse como hombre. Así es, efectivamente en el mes de mayo una ciudadana aquí del estado de Durango solicitó la rectificación de su acta de nacimiento, ella quería cambiar el nombre, ella tenía un nombre de mujer y quería cambiarlo para un nombre de hombre, aduciendo su cambio de sexo, nosotros resolvimos negarle esta solicitud en virtud de que la normatividad no contempla el cambio de nombre por este motivo, ella acudió ante un juez de distrito y el viernes pasado nos fue notificado por parte de ese juez una resolución en la cual nos dan tres días para que dejemos sin efecto la resolución que habíamos dictado y dictemos una nueva donde aceptamos cambiarle el nombre. O sea, esta persona llegó al registro civil. Así es. Con fisonomía ya de hombre. No, bueno, no lo sé porque solamente a nosotros nos llegó la papelería, pero sí hay una solicitud. Pero con papelería de hombre. Hay una solicitud de una persona donde ella solicita que se cambie su nombre de mujer y su sexo también en el acta, el nombre y el sexo, aduciendo su cambio de sexo. Se le negó, ella acudió ante el juez de distrito, el juez de distrito determinó concederle el amparo y nos está ordenando que dejemos sin efecto la resolución anterior y dictemos una nueva donde autorizamos su cambio de nombre y su cambio de sexo. Pero quiero decirle que al menos en esta administración es la primera situación de este tipo que se da. Creo que es la primera en Durango y creo que después de esta resolución vendrán muchas en las que la autoridad tendrá que acatar las determinaciones de un juez federal. Ahora, ¿hay necesidad, después de que ya llegó el primer caso, de estarse esperando a que los amparos sean los que los obliguen? ¿O por qué no va a solicitar una reforma al Código Civil? Es importante a lo mejor que los diputados vean la posibilidad de reformar el Código para que ya esto se dé de manera natural, sin necesidad de que las personas tengan que recurrir a alguna autoridad federal para lograr su objetivo. Ahora, usted es abogado, una persona que ya hizo su cambio de sexo, ¿qué necesita para que la autoridad se lo registre en actos registrales? Pues necesitamos reformar la ley, necesitamos que se nos autorice a hacer esos cambios. ¿Y en otros estados cómo aplica? Igual ha pasado a través del amparo, yo no sé si hay algún estado que haya cambiado su normatividad para que permita... Bueno, en el Distrito Federal ya está, en el Distrito Federal se puede hacer de manera inmediata. En estos casos puede llegar alguien y yo quiero registrarme como mujer o como hombre, ¿y así se le autoriza? Tiene, como le digo, nuestra normatividad no nos lo permite, nosotros se lo tendríamos que negar, él tendría que acudir ante un juez federal que el juez federal nos obligue, ese es ahorita el procedimiento que se tiene que hacer para que alguien pueda cambiar su nombre y su sexo. O sea, a lo mejor es porque genera muchas suspicacias y dudas, sobre todo el hecho de si alguien puede con fisionomía de hombre y con cuerpo de hombre llegar y decir, no, pero quiero que mi acta diga que soy mujer, ¿se puede? No, bueno, pues si él acredita y él es su petición y efectivamente es el cambio de sexo, pues de todos nosotros de una u otra forma se lo vamos a negar, será la autoridad federal, porque nosotros no podemos resolver a favor porque no está dentro de nuestras facultades, no estamos autorizados para una resolución positiva, siempre la tendremos que negar aduciendo que esa causal no está dentro de las que la ley determina para hacer un cambio o una corrección de nombre. Bien, la clara notificó, la notificación del juez federal llegó, me decía, apenas el viernes. El viernes de la semana pasada. Tenemos nosotros tres días, pero nosotros desde el día de ayer ya hicimos lo propio y cumplimentamos esa sentencia de amparo que nos llegó y ya nosotros dejamos sin efecto la resolución donde negábamos el cambio de nombre y ya elaboramos una nueva donde le estamos consiguiendo ya el cambio de nombre y de sexo a esta persona. Pues sí es histórico, ¿no? Sí, pues creo que es el primero que se da en Durango. Muy bien, gracias licenciado. Ándale, hasta luego. Gracias, que esté muy bien, ¿eh? Ándale. Bueno, es el licenciado José Luis López Ibáñez, él es el subsecretario de gobierno en el estado. Vino en representación a este evento, en representación del arquitecto Adrián Lanzi. Bueno, pues ahí está. Es para uno que a lo mejor es ignorante, es bastante confuso todavía, similar. ¿Cómo es posible que a una persona con sexo masculino o femenino de nacimiento pues se registre en el registro civil, vaya, y pida ser registrado con un hombre de mujer con el sexo femenino, o en el caso de que fuera un hombre y al revés, es algo con muchas dudas todavía. El estado, por lo pronto, ya ayer hizo ese primer cambio de sexo registralmente en las oficinas de Durango, del registro civil, no porque quisiera, sino porque existe un amparo. Gracias. Chilganas, ahí está esta noticia.